Bienvenidos a este vídeo sobre Gatsby. Soy Guillermo González, desarrollador frontend y trabajo para una agencia de marketing digital. He usado Gatsby fundamentalmente para crear sitios web para páginas de presencia online para empresas, aunque también he colaborado en proyectos donde se usaba para mantener la librería visual de componentes de un proyecto o incluso para mantener en la documentación del código. Esto no son los casos más comunes, pero nos da una idea de lo versátil que puede ser Gatsby si dominamos bien su API y su creación de plugins. Como requisitos previos, recomendaría tener un nivel avanzado de JavaScript en su forma más moderna, el en el MaxScript 6, y también recomendaría unos cursos que podéis encontrar en la plataforma sobre code splitting, clases y hooks en React y cursos de webpack intermedio, aunque son solo recomendaciones porque podéis aprender mucho sobre la base de Gatsby y la tecnología y sus características si no necesitáis desarrollar. Los objetivos del curso son aprender qué es la filosofía JAMstack y la arquitectura será serverless, crear y publicar una página web de contenido estático, instalar y configurar páginas, plugins de Gatsby y aprender a usar la CLI de Gatsby. El índice que vamos a tratar en un primer bloque será el JAMstack, los microservicios, react y webpack para conocer la tecnología en la que se fundamenta Gatsby, y en un segundo bloque veremos la definición y las características de Gatsby, el ecosistema que se compone de los starters, temas y plugins, y por último veremos la CLI y la estructura de archivos. Hasta aquí este curso sobre Gatsby, si quieres aprender más sobre Gatsby, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. Gatsby, ¿sí? Gatsby, ¿sí? Gatsby, ¿sí? 4 ¿4